El programa de reactivación económica de León arranca con la realización de más de 500 obras y acciones con sentido social, en el que se invierten 3.690 millones de pesos. El gobernador del estado, Diego Sinuerro Oríguez Vallejo, y la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez Campos, presentaron la estrategia de infraestructura que contempla recursos municipales y estatales en la ejecución de obras para las siete delegaciones de León. Del total de la inversión, el gobierno municipal, en conjunto con el sistema de agua potable y alcantarillado de León, Zapal, destinarán 2.801 millones de pesos y el gobierno estatal 889 millones. La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, destacó que el crecimiento acelerado de la ciudad y su población abre nuevos desafíos a enfrentar, con trabajo en equipo y cerrando filas por León, bajo la perspectiva de hacer más con menos. Agradecer también a todos, todos los titulares de las dependencias estatales que nos han dado la mano, que nos han acompañado y que nos han ayudado a que esto sea una realidad. Agradecer a todos nuestros diputados federales, locales, por todo su trabajo. Sin ustedes tampoco sería posible. Recordemos que de entrada, las leyes de ingresos ustedes las aprueban y nosotros de eso dependemos para poder tener recursos, para poder trabajar. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Gracias, senadora. Gracias por estar aquí, güera, y por estarnos apoyando desde la federación. Agradecer. Muchas gracias a todos. A mi ayuntamiento. Gracias a todo el ayuntamiento, porque han estado ahí en todo momento. Han estado 24-7 apoyando, aprobando, empezando y trabajando para que en equipo podamos hacer una mejor ciudad. Sin ustedes esto no sería posible. Ustedes trabajan y aprueban para que esto se haga realidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hoy quiero agradecer a todas las organizaciones civiles, a todos los clubes deportivos, a quienes representan colonias, comunidades rurales, al sector empresarial, a cada una de las cámaras, a todos los consejeros que nos están ayudando en la administración. Y aquí hay varios de los consejeros, porque es bien importante. Ustedes dan su tiempo, dan su experiencia por esta ciudad. De verdad que es invaluable todo lo que están haciendo. Yo estoy súper contenta por cómo han estado viendo cómo hacer las cosas mejores. Muchas gracias también a toda la parte religiosa de la ciudad que se están sumando, viendo cuáles son nuestras coincidencias, independientemente de las diferencias. Eso es lo que realmente nos hace fuertes, el que estemos todos aquí trabajando por esta ciudad. A cada uno de los que están aquí, a los comerciantes, a los líderes de colonia, a quienes trabajan por su cuadra, al sector educativo, a cada uno, gracias, porque ustedes son los que motivaron a que este programa se realizara, porque ustedes dieron su voz, dieron su, ahora sí que toda su experiencia, y sobre todo nos dijeron qué les duele, qué les hace falta para que esto pudiera ser realidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y ante todo lo que hemos vivido, entendíamos desde que tomamos protesta que esta ciudad es una ciudad que está en constante movimiento, que es una ciudad que requiere una transformación inminente, que siempre tiene que estar renovándose, siempre tiene que estar buscando cosas mejores. Somos la tercera ciudad más importante del país, somos la tercera ciudad más poblada. Este programa de reactivación económica destacó Gutiérrez Campos, integra cuatro grandes rubros con el objetivo de poner a León a la vanguardia y dejar atrás el impacto generado por la pandemia, promoción turística, fortalecimiento económico, obras hidráulicas y obras de infraestructura. Resaltó también la fuerza, dedicación y constancia de las y los leoneses para recuperar los empleos perdidos en la ciudad con respeto a los protocolos sanitarios frente a la pandemia. Además, agradeció al gobernador Diego Sinuerro Ríguez por el gran respaldo que ha brindado a las y los leoneses en todo momento. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.